Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ligos Dungeoners. En esta ocasión voy a hacer una aventura propia, independiente, que he estado pensando. Y vamos, es bastante sencilla. Trata de que el grupo es contratado por uno de los asentamientos para limpiar una cueva de orcos que no deja de saltar las caravanas. Y en esa cueva de orcos, por un prisionero que consiguió escaparse, se sabe que tienen una araña gigantesca, que los prisioneros, si no pagan los rescates, se la dan a comer, la araña gigantesca. Y bueno, pues han sido contratados por el gobernador para destruir a la bestia y limpiar la cueva de orcos. Fácil, sencilla. El nivel de amenaza inicial es 2 y el nivel máximo de amenaza es 18. En esta aventura son 4 pasillos y 4 habitaciones, 4 salas. Y la habitación objetivo es el de Tronerron, ¿vale? Que es donde está el líder de los orcos. El especial que tiene es que cuando el nivel de amenaza llegue a 12, cada sala que entremos y cada pasillo que entremos tiene una posibilidad de que si hay tirada amenaza exitosa, sale la araña gigante. Y si no sale, saldrá al final en la sala de objetivos. Y nada, voy a empezar la aventura. En este vídeo yo ya doy por sentado que las reglas las conocéis, así que voy a ir un poquito más rápido, ¿de acuerdo? No voy a estar explicando las reglas paso a paso. Para eso tenéis otros vídeos que subíos en el canal. Así que voy a ir jugando a ver qué sale. Bueno, vamos a jugar con un grupo que tenga alternativo, que es Fildi, un enano guerrero, una elfa ladrona, Keilan, pues la elfa se llama Leinan, Leinning. El humano se llama Keilan y es un montaraz. Son todos de nivel 2. Y a Elvin, que es la elfa mara. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. Y empezamos con el templo. Dice, esta habitación... Tiene una fuente de agua y la fuente puede ser bebida. ¿De acuerdo? Pues vamos a coger la habitación del templo. Un segundito. Bien, vamos a tirar por amenaza. 5, no sube la amenaza. Y vamos a tirar por encuentro un 50%. Los encuentros son los mazos de arcogigoblin. Pues un 32. Resulta que tenemos encuentro nada más entrar en la... En la más luna. Muy bien. Vamos a tirar. Un dado de 20. 12 más 10, 22. Tenemos un dado de 6 orcos con espada larga y escudo. Y armadura 2. Pues vale. 7, no, 5, perdón. Un dado de 6. 5 orcos con... Con espada larga y escudo. De acuerdo. Pues voy a coger los 5 orcos. Parece que nos estaban esperando. Vamos a ver dónde sale. Filas y columnas. Fila verde, columna... Fila, columna. Fila 3, columna 1. Siguiente. Fila 3, columna 6. 6. Aquí. 1, 2, 3, 4. Recordamos la regla de que... No pueden salir a... Tienen que salir a un cuadro de distancia de los héroes. Y fila 4, columna 1. De acuerdo. Muy bien. Pues nada, vamos a tirar la iniciativa. Vamos a preparar... Espada larga y escudo. De acuerdo. Espada larga. Escudo y armadura 2. Parece que nos estaban esperando los orcos. Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a preparar las bolsas de iniciativa. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4 y 5. El resto fuera. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y... Reseteamos el turno y vamos a hacer primero la tirada de amenaza. Un 5, nada. Por cierto, faltaría por poner una puerta. La vamos a colocar aquí. A ver si no la lío parda. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. va a entrar, y va a hacer un ataque al orco habilidad de combate 61 por cierto no he puesto los orcos, que bien lo he hecho tenemos 71 con el hacha de batalla mágica que encontramos en otra en una aventura anterior y el orco tiene menos 5 impactar y menos 5 por él por el escudo, o sea que vamos a 61, vamos a hacer un ataque normal y vamos a ver, que sacamos, vamos a poner esto por aquí fallamos el ataque, ok, vamos a la siguiente activación vale, pues nada, el explorador, pues el montador va a tirar una flecha tiene ojo cazador, que es una habilidad que le puse con la subida de nivel y tiene recarga rápida, con lo cual puede hacer dos disparos al mismo enemigo gastando un punto de energía o se carga y dispara en el mismo turno, o sea y además rápido, tiene más o menos el movimiento, como tiene un obstáculo en línea de visión, tiene un menos 10 y un menos 10, menos 10, menos 20, tiene 76, menos 20, 56 impacta y hace un dado de 10 de daño 6 de daño el orco el alcalarda tiene penetración de armadura 1, con lo cual hace 5 de daño en total no, los orcos tienen nivel de armadura 1, 2, 3 6 menos 2, 4 de daño tiene el orco 8 le vamos a poner y va a hacer un segundo disparo, porque tiene y recarga en el mismo turno, perdón, no hago un segundo disparo el ladrón, la ladrona pues se va a mover uno y dos aquí está este orco, está aquí encarado, perdón está encarado y le va a dar no se va a mover aquí y va a disparar con su arco largo y tiene un menos 10 también porque hay un obstáculo menos 10 y otro menos 10, menos 20 tiene habilidad de estancia 57 47 va a 37 un 25, impacta tiene un dado de 10 5 con penetración de armadura, o sea, sería 3 de daño en total ¿vale? son 1 y 2, 3 3 3, 3 menos 1, 2 del arco, 2, 3 de daño 4, 3, 7 de daño ya está herido este orco por lo tanto el orco solo va a poder hacer una acción cuando le toque pues está herido muy bien vamos a ver el siguiente token iniciativa bien, está bien estoy actuando por lo menos estoy actuando con todos los héroes pues nada creo que me he adelantado y he actuado con la elfa sin sacar el token bueno pues ya está ya lo he sacado saco otro token ahora sí un orco según la tabla de enemigos se tiene que acercar este por ejemplo 1, 2, 3 y 4 y par le pega al enano y par le pega al ladrón par le pega al enano bueno pues hace un ataque básico ya que se ha movido a 45 un 2 un crítico de acuerdo vamos a hacer una parada con el enano que va a menos 15 la parada un 9 estupendo paramos el ataque con el escudo y veamos el daño que hace la espada larga hace un dado de 12 5 vale pues lleva un escudo heraldo con lo cual absorbe todo el impacto y no recibe ningún daño vale el enano ahí ha aguantado el tío vale va otro orco vamos a poner que vaya este de aquí 1, 2, 3, 4 y le pegue al enano a 45 un crítico joder el enano ya no puede parar el enano pero puedo puedo intentar esquivar voy a menos 15 un 100 pues no esquivo que bien lo he hecho nada me como el daño 4 vale 4 vamos a ver donde nos da el daño 5 vale en el torso en el torso tenemos la casaca de cuero con lo cual nos llevamos 2 de daño vale vamos a apuntar 2 de daño bueno 19 aguantamos el tío vale se ataca el otro orco que queda que es el que está herido porque los demás ya no pueden colarse un 52 falla de acuerdo muy bien pues los otros orcos pues se acercan aquí y ya está no pueden hacer más cosas y bueno va a atacar el mago que va a lanzar un proyectil mágico que lo voy a apreciar y le cuesta 2 más pero como es narrativa el proyectil mágico le cuesta lo mismo que lo que vale CV8 y tienen artes arcanas a 75 con lo cual va a 67 un 3 crítico estupendo vamos a subirle la habilidad de artes arcanas a 76 le quitamos el mana que es 15 y hacemos un dado de 8 más 1 6 6 más 1 7 daños otro le tenemos herida estupendo vamos a ponerle debajo el token de herida pues vamos a lanzarle otro ya que estamos lo vamos a cargar también vamos a potenciarlo como es el mago de nivel 2 pues nada más que lo podemos potenciar una vez un 79 pues no fallamos nada segundo pues quitamos la mitad más o menos pues nueve turnos tiro amenaza un 3 no sube la amenaza vale pues nada va a actuar el enano que se va a poner en defensiva y va a hacer un ataque un ataque un ataque a 71 menos 10 61 62 pues nada no le gano siguiente vale pues la ladrona va a cambiar el arco con una acción rápida por la daga y y va a valer un dagazo vamos a ver cuánto tiene la ladrona a ver tiene 56 menos 10 46 46 44 pues impactamos la daga no tiene vegetación de armadura bueno hacemos un dado de 6 menos 3 porque tiene armadura natural 1 y bueno pues 2 de daño 2 de daño a este orco que se había llevado si mal no recuerdo 6 y 2 8 del año no se lo habíamos puesto vale se lo pongo ahora este era el de proyectil mágico vamos a ponerle que tiene 8 de daño vale un orco vamos a elegir este mismo el que está herido que haga un ataque bueno voy a tirar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 este tirada de comportamiento un 4 con lo cual va a 1 1 y 2 2 ataques estándar muy bien primer ataque va a 45 falla segundo ataque 39 impacta voy a intentar parar con un más 15 con el escudo 61 71 76 para la parada perfecto paro por 1 justito vale pues hace un dado de 12 de daño 9 jude pues se lleva 3 de daño y el escudo pues le ponemos al escudo pierde una de durabilidad la escuda y 3 de daño menos alevar 1 2 y 3 vale pues nada vamos al siguiente vale muy bien pues ahora va a tirar el mago otro proyectil mágico lo vamos a potenciar con lo cual vale 76 menos 8 76 a 60 vale fallamos el primero y tiramos otro por el esquivar mágico potencial potencial un 8 vale el segundo si impactamos a este arco de aquí y a ver si un dado de 8 más 1 joder vaya puta mierda pues nada no lo hacemos un carajo vaya nivelazo que bien están ensayando Semana Santa por aquí los pasos no tendrán otro día que hacerlo bueno pues si siguiente ahí está un arco ¡Vamos! Bueno, sería un orco Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pega este, hace un ataque Porque está herido Va a 45 Falla Vale, el otro orco que puede atacar Que también está Ah no, este de aquí No, este 1, 2, 3, 4 O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Este de aquí Que le queda un ataque Falla con un 83 Muy bien Pues ya lo único que falta Por actuar es El explorador Que tiene el arma cargada, el arco Se va a mover uno aquí Bueno, en verdad No puede hacer nada Porque si se pone aquí Está pegado Bueno, pues Va a cargar Pues que el tapón que se ha más formado Ahí en la primera habitación No va a entrar Vaya delita Pues con una acción rápida Cambio a la espada corta Y con la otra Me muevo aquí Es que No Vamos a ver Es que moverme Sí, me voy a mover esta Me muevo Y voy con la espada Otra cosa no puedo hacer Bueno, siguiente turno Tiramos con amenaza Un 2 No sube la amenaza Vamos a meter Esto en la bolsa A ver Vale Actuamos primero Pongo al enano en defensa Y pego Pego Con un 71 Menos 10 Le pego a este que está herido A ver si lo tumbo No, a este A ver si lo tumbo Mira, le meto Un dado de 10 más 3 de daño 8 y 3, 11 11 menos 11 menos 2 Bueno, cae Bueno Ya tenemos un arco menos Está bien Porque así el explorador ahora Podrá volver otra vez a cambiar de arma E intenta disparar Bueno Este está herido No, este no está herido Amigo Te ha herido el otro Se me va a dar la castaña Vale Bueno Pues El explorador cambia al arco Y dispara Dispara este de aquí Yo diría que tiene línea de visión Y que no estorba No tiene el menos 10 Bueno Le voy a ir archando la flecha Antes de disparar una Ahí está Pues va Con un 76 Menos 10 Un 66 61 Impacta Un dado de 10 Con penetración de armadura 1 7 Vale El 7 menos 2 5 de daño Pues 5 de daño No está herido Pero Le hemos dado un tirito bueno Vale Vale Un arco Pues nada Va a avanzar obviamente este Y va a pegar 1,2,3,4,5,6 Vamos a ver 1,2,3,4,6,6,6.4,6,6,6,6,6,6,4,6,6,6,6 Me dio la coraje Aquí Pues más Me fuimos Ya Vamos Desde Vamos iana impacta, voy a intentar parar el ataque con un más 15